El dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Odniel García Navarro, hizo entrega de varias toneladas de material para construcción. Esto con la finalidad de emplearse en la edificación del nuevo santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Durango. Para el líder PRIista es muy importante apoyar en la construcción del nuevo santuario, así como la participación de los duranguenses, de quienes espera, se sumen aún más para fortalecer el bien común. Estas acciones son un ejemplo de unión, ya que con el apoyo de todos se avanzará aún más en la edificación del santuario, para fortalecer la fe católica de los duranguenses. Porque para el PRI, ¡todos contamos!